Esa es una cancioncilla como de sinfonola, como de piquerita de pueblito, donde están con la cerveza, la barajita cayendo la tarde y la rancherada ahí reunida, los caballos amarrados afuera y demás. Y la sinfonola hace ruido que se escucha dos cuadras adelante. Esta canción, Amorcito con sentido, yo la escuché por primera vez y nunca se le ha vuelto a escuchar a nadie, con Guti Cárdenas, por allá de los años del 1920, a lo mejor es de él. Y la cantó a dos voces, quizá, porque nunca se supo, con una de las hermanas Garnica Asensio. Esa arqueología de la música mexicana, queridos, hay que buscarle por ahí en los cancioneros. Amorcito con sentido. Con sentido común, chico. Ahí voy. Amorcito con sentido, dime qué te sucedió, qué te pasó. Dime si estás enojado, por lo que anoche pasó. Del cielo cayó una carta, y en tu ventana quedó. Amorcito con sentido, dime quién te la escribió. Amorcito con sentido, no me dejes, por favor. ¿O acaso ya no te acuerdas cuando juntos nos paseamos? Lo mucho que nos amamos, amorcito encantado. Del cielo cayó una hiedra, y en tu ventana quedó. Dime si estás enredado, para no enredarme yo. Blanca rosa de Castilla, que nació al amanecer. Blanca rosa de Castilla, que nació al amanecer. Dicen y andan diciendo, que yo estoy en tu poder. Amorcito con sentido, no me dejes, por favor. ¿O acaso ya no te acuerdas cuando juntos nos paseamos? Lo mucho que nos amamos, amorcito encantado. Amorcito con sentido. Amorcito con sentido. Gracias por ver el video.